como ya os habíamos prometido estamos en el salón vive la moto ya sabéis con nuestros amigos de total energies en esta ocasión con la gente de él que bueno nos van a contar pues toda su división de motos una división bastante extensa que quiero que comprendáis y sobre todo que os acerque a los oídos todos estos conocimientos tenemos en los micrófonos a gabriel lópez director de desarrollo de negocio bienvenido gabriel hola buenas tardes cómo estáis bienvenido aquí a onda cero la verdad es que nos hacía mucha ilusión que pasase por aquí porque creo que la primera vez en este torno de onda cero que estás con nosotros con lo cual pues bienvenido siempre encantado de pasar un buen rato con vosotros y también nos acompaña una voz que ya conocéis en una voz muy familiar una voz casi de un amigo arturo venada responsable de comunicación y de marketing bienvenido arturo muchas tardes muchas gracias espero que no sea simplemente casi un amigo porque ya llevamos mucho tiempo juntos saludos a todos y también como nuevo fernando arribas bienvenido fernando la verdad que es un placer estar aquí en un salón que se llama vive la moto vivimos esta pasión vivimos por el motor pero en este caso por las dos ruedas y nada mejor que con el que cuida de nuestras motos una marca legendaria una marca con muchos años detrás y una marca que ya de ligada con la competición no yo creo que no podemos ver una competición sin en de motos sin estar detrás el que abril qué importante ha sido la labor de él en el patrocinio y también el desarrollo tecnológico de la de los nuevos aceites que están utilizando ahora mismo en las últimas competiciones de la motos pues la verdad es que sí si me permites antonio te voy a hacer una referencia porque para aclarar a nuestros oyentes a nuestros oyentes total energies como sabéis es la compañía que tiene entre una de sus marcas estrella la marca el la marca el es legendaria es icónica es la marca que representa la pasión para la gente que como los que estamos aquí amamos el motor sabes que él tiene ya 55 años de historia nació en el año 67 y bueno dentro del mundo de la competición los mayores éxitos de la compañía se han producido con nosotros seguro que eres capaz de decirme algún piloto legendario que y no tan legendario porque algunos siguen por supuesto en activo que han corrido con nuestra marca se te ocurre alguno por ahí o te ayudo alguno español se me ocurre alguno español campeón del mundo de fórmula 1 por ejemplo por ejemplo se te ocurre efectivamente alonso alonso estuvo corriendo con nuestros colores y de hecho ganó dos veces dos veces el campeonato del mundo de fórmula 1 pero te sonará también jackie steward que es embajador de la marca el fena leyenda con nosotros te sonará sin duda al enprost que es otro gran piloto que corrió con nuestros colores y el grandísimo airton senna que también tuvimos el privilegio de que nos honrara luciendo nuestros colores y ayudándonos a desarrollar nuestros productos mucha historia atrás de él que sigue siendo vigente tan vigente como que estamos en el stand ahora mismo de elfa quien vive la moto el salón más importante de moto aquí en madrid y que bueno tenéis una moto una moto de competición directamente que habéis puesto aquí para lucir músculo nunca mejor dicho una moto kawasaki kawasaki es sabes que bueno el super bikes kawasaki corre con nosotros desarrollamos nuestros productos con kawasaki y es que en moto hemos hablado de los de las cuatro ruedas pero en moto desde wayne gattner pasando por ria pasando por sites es decir tenemos grandísimos pilotos que han corrido y ganado también con él hoy seguimos en el mundial de motos tenemos un equipo el texto a que corre con el ktm y con él tenemos en moto 2 textura también en moto en moto 3 o sea que estamos súper bien representados seguimos ahí en la punta con nuestras gasolina de competición y nuestros lubricantes de competición mejorando día a día una vez se ha olvidado un piloto que es servidor que ya hace 30 años me acuerdo cuando empezaba a hacer mis piritos con aquel renault clio de 16 válvulas recuerdo que era el flow que lo que le echamos en la copa renault y era vamos un lubricante de ya de primer nivel en aquellos años pero no te voy a dar el rencor a abril por lograrme me lo guardaba para el final para en el momento apoteósico la explosión y un fernando con su clio claro que sí bueno él aparte de las motos hemos hablado también del automóvil pero en esta ocasión quiero hablar de las motos muy especial porque también tenéis una representación muy importante aquí en españa tenéis un desarrollo muy importante de negocio y también hay mucha gente que nos pregunta sobre vuestro lubricante el en las motos efectivamente si me permites gabriel estamos aquí en el salón vive la moto en un momento además en el que estamos revitalizando dándole un buen empujón a la marca una marca que está reafirmando su identidad y que tiene un desarrollo de negocio en el tema de moto muy importante la verdad es que tenemos una gama amplísima tenemos lubricantes para motores cuatro tiempos dos tiempos tenemos para motos scooters watts karts incluso tenemos productos para las cajas de cambio tenemos productos de apoyo para todo lo que os podáis imaginar o podréis necesitar oyentes como cadenas horquillas refrigerantes grasa productos de cuidado general lubricantes multifuncionales lo que queráis realmente una gama muy amplia una gama muy bien valorada por los usuarios y una gama que quizás pues hasta ahora no hemos hablado también estamos aquí en este stand con carburantes lubricantes de competición que completa de alguna manera esta gama para todos esos grandes equipos a los que se refería antes gabriel y a los que estamos patrocinando una reflexión y una pregunta la reflexión es que los que somos moteros cuidamos mucho nuestra moto yo conozco más gente que puede descuidar el mantenimiento de su coche pero que la moto está impoluta e impecable verdad y si tenéis un público que seguro que exige buenos 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 materiales y luego la pregunta es ese logo a esa frase hablando espacio en una marca de pasión ahí se nota el adn de competición de carreras y sobre todo de lo que es la moto como un artículo que bueno que muchas veces es parte de la familia para muchos realmente tenemos dos grandes slogans con los que estamos realizando la comunicación de la marca y que resumen lo que gabriel acaba de contar por un lado esa historia de competición se resume con un eslogan que es la leyenda continua es decir toda una orgullosa historia y herencia de competiciones que además no es un tema de pasado sino que es un tema de presente y que sin duda va a ser un tema de futuro y efectivamente como tú dices algo que viene ahí en inglés a brand of passion es el mismo eslogan internacionalmente una marca de pasión porque como tú bien decías el usuario de moto es un perfil de gente que no utiliza la moto por supuesto que los hay pero no es una herramienta de trabajo o un algo para desplazarte a la oficina es algo más es algo que realmente está ligado a los buenos momentos y entonces es algo que de alguna manera y sobre todo esta gente estos estos auténticos apasionados de la moto pues cuidan les gusta respetarla y les gusta darle cariño con esos productos es lo que pretendemos con toda esta gama es una gama muy cuidada una gama muy bien formulada y una gama que de verdad yo os invito a que habléis con usuarios con gente que utiliza nuestros productos que veréis que son productos tanto en la parte de motos con la parte de competición muy muy bien bueno fernando ya sabes que nuestros micrófonos pasan todos los responsables de comunicación de las marcas de españa hay algunos que son apasionados del motor y lo viven junto a nosotros y otros que bueno le ha tocado trabajar en esto y se defienden pues te voy a decir un secreto que ayer me llamó mucha atención ayer gabriel le que estaba hablando y preparando el programa de que hoy podéis escuchar vino con una chaqueta motera pero que nadie lo obligó a venir es decir que tiene pasión por este salón tiene pasión por la moto si tiene pasión por él si en realidad no se quedó aquí no estoy subiendo en una de las motos que hay por aquí bueno hace un momento estaba subido subido en una harley pero ahora voy a ver si me sigo subiendo por ahí por cosas efectivamente a mí eso de las dos ruedas me envenena es mi es una de mis pasiones es importante porque luego a la hora de comunicar lo expresáis y lo acercáis y en esta ocasión creo que estamos viviendo un momento dulce que vosotros también lo tenéis que ver a ser suministradores de primer orden en este caso de lubricación y también de aceites en españa se está viviendo un momento dulce de la motocicleta es un momento muy bueno es un momento que realmente están las ventas van bien es un producto está funcionando las marcas están apostando y además fíjate cualquiera que se pase por esta por esta feria verá que hay una apuesta por la moto eléctrica muy amplia y que sepáis que nosotros también estamos en la moto eléctrica porque también tenemos un acuerdo con eléctrica y bueno no desde luego no vamos a perder en absoluto este este camino pero efectivamente un momento dulce para el tema de la moto y por eso estamos aquí por eso estamos en vive la moto y aprovecho para invitar a los usuarios a que se paseen por aquí porque es una buena oportunidad fernando cuantos oyentes nos han preguntado por la moto se oyentes que tienen el coche o para desplazarse de un punto a punto b o para la pasión pero también tiene la moto en su guardilla en su garaje o bien cerca porque también es un ultra de sus pasiones bueno yo que tenga su moto en su guardilla visto menos pero si te tomaré yo la tengo en una moto bus hispania del año 65 depende de si no tiene sitio en el garaje siempre ha habido clases estamos de acuerdo yo mira creo que la moto de este momento por dos factores muy importantes uno ha sido que ha habido mucha gente que se ha bajado a la moto por decirlo de alguna manera por el tema de la pospandemia evitar un poco el transporte el transporte público hay un boom muy grande de motos de scooter de motos de baja cilindrada de motos eléctricas de motos que se pueden llevar con el carnet de coche mucha gente ha cogido ese camino de acceso a la moto y luego también algún responsable de marcas de kawasaki teníamos hace poco en el programa el distribuidor de madrid y nos decía que también había había notado mucha gente que se había dado el capricho es decir bueno puede pasar de todo en esta vida una pandemia mundial nos han cerrado esto está esto está para vivirlo y se han dado ese capricho porque al final una moto pues es un capricho que si no te vas a un modelo de los que gabriel ha estado subido ahora mismo pues son motos entre 100 y 200 euros al mes de una financiación tienes moto o sea no es un capricho exagerado y por eso yo creo que la moto ese empujón esa libertad que nos han quitado de la da la moto a manos llenas y que mejor cuidado que mejor mimos que con él y por eso estamos aquí hoy en el salón vive la moto disfrutando de la moto y disfrutando por supuesto posiblemente uno de los stand más representativos que tenemos la ocasión de hacer aquí el programa en directo muchísimas gracias a turón muchísimas gracias gabriel por acercarnos las últimas novedades y noticias de él y por supuesto estaremos muy atentos porque nos habéis dicho que seguís trabajando sobre todo sobre todo sobre todo para mimar la moto y también para acercar mucha tecnología mucha competición a todas esas bueno reglamentaciones que nos habéis comunicado muchas gracias a vosotros por estar aquí por acompañarnos sabéis que es un placer pasar un buen rato con vosotros y encantados muchas gracias antonio yo me cojo la caguase que está de aquí atrás me voy a dar una vuelta y sigo escuchando desde el casco que lo llevo ahí conectado bueno fernando subiremos fotos subiremos algún vídeo para que vean qué caguas aquí tienen aquí en el stand de él aquí en vive la moto ya lo tenéis lo tenéis en nuestras redes sociales tenéis fotos del stand que además no es porque estéis aquí delante pero es chulísimo que cualquiera que vengáis al vídeo la moto lo vais a ver del yo creo que es el más alto y más con un color con un negro contraste con esa caguase aquí verde la verdad que es espectacular verde caguase aquí verde onda 0 verde onda 0 efectivamente una conexión perfecta y sobre todo para que los nos escuche ahora mismo en directo a través de onda 0 que sepan que están en el pabellón 3 y encima un lugar muy bueno porque están justamente con la conexión con el siguiente pabellón y también con la entrada del pabellón 3 con lo cual no tiene pérdida visitarlos que es gente muy amable y os aseguro que también muy cercana seguimos aquí en auto fm seguimos en onda 0 genial